¡Suscríbete al canal! 2.0 ¿Qué te parece? Dentro de poco empezaremos el 3.0 Lo que tenemos que volver otra vez al... Fernando Melchuk Hay que comer barritas de calidad Estoy en ello Bueno, ahí al fondo El río Ebro Fondo San Lázaro No sé si se verá, Maquito Puente de Piedra Pues eso, sitio chulo para... Para visitar ¿Vale? Bueno, empezamos Los que no conocéis Zaragoza es un sitio espectacular Estoy preparando un vídeo Con las zonas turísticas de Zaragoza Estamos ¿Te estoy ayudando? Bueno, sí, sí, hombre, pero... Tira No hace más que aquí Venga, va Oye, Club Ciclista Brea Para cuando una ruta de carretera Con vídeo incluido por la comarca de la Aranda Os esperamos aquí ¿Ganas? ¿Lo que son ganas? Muchas Muchísimas Lo único que no podemos salir de Zaragoza Así es Confinamiento Perimetral Y bueno, de todas maneras Yo, por circunstancias de trabajo No sé si se podrá decir esto o no Por circunstancias de trabajo Voy a tener que ir a Iyueca ¿Vale? Ah Estoy preparando una nueva equipación de ciclos a Mozarad Voy a tener que ir a Iyueca Entonces, lo siento Jesús Pero... Haré unas pruebas a Jenny Iyueca Ok Entonces... Y saldrá colgado el vídeo O sea, saldrá colgado ¿Por qué? ¿Faltarás tú? ¡Claro! Joder No, no, te saldrá un vídeo ¿O no? O sí Bueno, tenemos ganas En cuanto podamos Tenemos que hacer una ruta por Iyueca Con la de carretera Para la ruta esta que habían preparado Así es Y tenemos que hacer un vídeo También tengo que volver al Moncayo Al... ¿Cuánto? ¡Ay! Al centro de BTT Eh... Es que en el Moncayo Cuando fui al Moncayo Íbamos a ir los dos, ¿eh? Y al final fui yo solo Pues es que tengo la vida complicada Claro, como... Los demás no Los demás no Solo tú Hombre, claro Madre modesto Jorge Romeo Salazar Giorgio, para los amigos Venga, va Ahí van mis preguntitas Consejos para disputar una prueba por etapas ¿Habéis participado o os gustaría participar en alguna? Gracias pareja ¿Qué piensas? Yo no he participado en ninguna y me muero de ganas Bueno... Yo ya llevo tres... Tres pruebas por etapas de mountain bike De estas Viker Racers, ¿vale? Entonces... Eh... Lo fundamental es la recuperación Como no recuperes bien de un día para otro Cada día vas a peor, a peor, a peor, a peor Y terminas rendido Entonces... Dos consejos muy rápidos El primero... Eh... Hay que entrenar días seguidos Tienes que entrenar para... Eh... Para disputar pruebas por etapas Entonces... Intentar salir lunes, martes, miércoles, jueves Cuatro días, tres días Intentar hacerlo seguido Y luego... Eh... Descansar muy bien Para la semana siguiente Volver a intentar entrenar días seguidos Nada más que acabas una etapa Ya empieza... La segunda, ¿eh? Exactamente Aunque sea el día siguiente Pero ya... Come primero... Come... La ventana... Metabólica Metabólica O anaeróbica Metabólica Metabólica, ¿verdad? Sí La ventana metabó... Metabólica Vale, vale Bueno, pues el ventanón... Eh... Comes y luego ya te duchas Pero primero comer Exactamente ¿Vale? Luego ya duchas y asearte Pero primero... Y luego... Una cosa que... También... Eh... Tema de suplementos Es importante No es lo mismo hacer una carrera suelta Que hacer un día, otro, otro Entonces el cuerpo ahí machaca muchísimo Hace falta suplementos No gominolas, ¿vale? Ni... Ni macarrones Suplementos La glutamina Atento Glutamina Viene del carajo Te quita el dolor de piernas Ese dolor de piernas Que tienes que al día siguiente No vas, que no sé qué Eh... Metiéndote glutamina Que no es... Que aunque sea neina No es droga, eh Que no... No es doping Ajá... Recupera Vale, vale Jorge García Un saludo pareja ante todo Gracias por hacerme... Hacerme pasar tan buenos gatos Gracias Ahora una pregunta ¿Qué cosa o cosas No sacrificarías por la bici? Hostia... Buena Es muy fácil de responder Pero es buena o no? No es Llego a la pregunta ¿Es buena o no? Sí, sí, sí Es una pregunta Contesta Contesta Sí La bicicleta para mí es un hobby puro y duro Y por mucho que tenga tienda de bicicletas Y que lleve muchos años La bicicleta es un hobby Entonces lo sacrificaría todo Digo no, no sacrificaría nada Al revés Ya me he liado Con lo bien que iba, eh Te estaba quedando Un cuadre de preguntas De una respuesta mancha O sea, estabas aquí Sí Estamos aquí Pero, eh Ahí Acabez de la mierda Que me he hecho un lío, ¿vale? ¿Qué pasa? Bueno, la bicicleta Como iba diciendo Como iba diciendo La bicicleta es un hobby Entonces, aunque tenga tienda de bicicletas Aunque lleve diez años con la bicicleta Y aunque haya estado toda mi vida con la bicicleta Es un hobby Y por eso cualquier otra cosa Va a ser para mí más importante que la bicicleta Ah Cuando termine del trabajo Cuando termine de la familia Cuando termine de Cuando termine de Todo lo demás Si puedo Voy a la bicicleta Pero, si tengo otras cosas que hacer Pues no voy a sacrificar las demás cosas por montar la bicicleta Otra cosa Es que ahí va mi respuesta Que tú ya lleves la idea de al día siguiente irte en la bici Y que la noche de antes te llamen y te digan Vamos a hacer Ya llevo esto Ya llevo esto Yo mañana salgo en bici y luego ya si eso ya abri Pero como para todos es un hobby Y lo primero es lo primero Trabajo y familia Así es Xavi San Martín Buenas chicos Entre una bici doble de aluminio o una rígida de carbono ¿Qué me aconsejáis? Depende de la bici Depende del tipo de uso Sí Yo sería más del tipo de uso que de la bici Pues yo te voy a decir a cual miría Si fuera de aluminio A ver Yo miría la Orbea Ocam Es buena bicicleta Bastante mejor Que la OIT Exacto Sí, ya lo sé Bastante, bastante mejor, eh Esa sí que la he probado La Ocam Que la tiene un compañero Y es un lujo de bicicleta Vale, y entre una Orbea Ocam de doble suspensión aluminio Y una Specialized Swords de carbono Rígida Al carbono Porque tu tipo de uso es más Porque yo no necesito una doble para Ajá, vale Y luego Porque lo que hemos hablado muchas veces Cuadro de carbono Componentes y demás Y el cuadro, siendo una 29 El cuadro de carbono ya absorbe y con la rueda de 29 ya absorbe mucho Claro, depende también del terreno No es lo mismo aquí Que si vives en... En Castellón En Castellón Pedrerol Pedrerol Exactamente Y no el periodista No es Luego de todas maneras este se va a cagar Cuando subamos a hacer la Huesca La de 108 esa de Huesca Ahí ese terreno también tiene un montón de piedra dura ¿Sabes? Y roca Y dirás Hostias que bien me vendría una de doble suspensión Sí, no lo diré Hombre 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 Claro que no Vale, vale Vale, vale Yo voy con rígida power Doble suspensión Doble suspensión Sacrifica un kilo o kilo y medio de peso por doble suspensión Que no se nota Pero que no la tienes que levantar tu rato Que no se nota ¿Sabes? Sí, pero hay que subir Oye, yo me acuerdo de un día que te pegué un tiro por menos de eso ¿No te acuerdas? Los vaqueros Tenemos un vídeo aquí discutiendo entre bicicleta doble o rígida Así es, así es Bueno, Francisco García Sois geniales, pareja Hombre, gracias Mi pregunta es la siguiente La semana de una carrera ¿Recomendáis salir esa semana o tomártela de descanso hasta el día de la carrera? Un saludo Hay que salir Hay que salir Lo que no puedes hacer es Si la carrera la tienes el sábado Carrera o marcha Si la tienes el sábado El domingo ya Deja la grupeta y decir Bueno, ya toda semana No, porque el sábado lo vas a pagar Lo vas a pagar Si el domingo ha salido Sales el martes un poco Y sales el jueves ¿Sabes? Ya las piernas tienen memoria Y van pa 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 Y el sábado ya Tienes la memoria de las piernas Yo te diría que lo más importante es el día de antes Si tienes la marcha el sábado Lo más importante es salir el viernes Porque... Porque sí, ya está Porque esos son muchos años de experiencia que tengo yo ¿Sabes? Lo que digo yo va a misa Sales el día de antes Eso si no te tienes que ir fuera Si no te tienes que ir fuera Pero sales el día de antes Y se te jode algo de la bici ¡Ay amigo! ¡Ay amigo! ¡Ay que no me puedo ir! ¡Ay que no me puedo ir! ¡Todo para el último día! Nos ha pedido consejo Nos ha pedido consejo Mi consejo es... Mi consejo es el último día El día de antes No la cojas Pues yo al revés El último día Si tienes carrera en un día El día anterior hay que salir siempre El anterior ¡No! ¡Que no! ¡Que no! O sea... Por lo que sea Por lo que sea El jueves Le pasa algo a la bici ¡Hostia! Tienes el viernes Para ir al taller ¿Sabes? ¿Y que te va a pasar el día de antes? Hombre que tampoco es una barbaridad Que tienes que salir a rodar Tienes que mover piernas Tienes que abrir pecho El corazón que empieza a bombear Ha salido tres días esta semana de la prueba ¡Tres días! Pero es que el día de antes Es el que te quita El que ya te pone las piernas A la edad Tira, tira ¡Va! No hay más, eh En la mochila ¿Qué llevas en la mochila? Cuando sales con la montaña Esa es la pregunta Ah, vale El bocata Bueno, escucha que no hay más preguntas A ver... En la mochila A ver... En la mochila Espera, espera un momento A ver, Jesús La mochila Yo cuando salgo con la bicicleta de montaña Me gusta ir siempre con la mochila ¿Qué llevo dentro? Vale, ¿debas? Vale, ¿qué llevo dentro? Pues aquí, en este bolsillico Me guardo la batería de repuesto de la GoPro Luego también coloco el móvil Luego en este bolsillico Me guardo las pesetas Para invitarte a comer ¿Eh? Eso es importante Luego Aquí dentro Me suelo llevar la bomba Me suelo llevar la cámara Los desmontables Llevan los bolsillos todos cargados Y luego además, súper importante Aquí coloco la GoPro Entonces, puedo tener la toma desde delante ¿Esta mierda llevas ahí? Miras Ya ve ahí, más chiquitina Cámara Cámara Y dirás, ¿y vas tú el izao? Bueno, pues cámara Hay que llevar una cámara siempre Que tú lo haces No sea cosa... No me gusta a mí la mochila Entonces, llevo el bote Bueno, despide Anda, que se está haciendo largo Bueno Eh... Hasta aquí el número 21 del Pregunticas Si os ha gustado Dejar aquí más pregunticas Y si no os ha gustado Pues mirad Acabaremos, ¿sabes? Suscríbete a los canales Llegará más gente Y... Y... Nosotros subiremos un poquito más Y nos lo pasaremos mejor Claro Más medios Más opciones Más... Sol Bueno, oye Que... ¿Por qué me apuntas con el bumbar? Que voy a hacer recursazos Para el próximo vídeo Escucha A ser felices, eh Venga Hasta luego Ya no se conecta Bueno Por estas pistacas Os dejamos ¡Hala! 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 ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!